¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Men Sombros! ¡Y el Robert! ¡Excelesador César! ¡Gloria! ¡Echo en los amores! ¡Pisa la bolsita! ¡Oye, como dice! ¡Pónelo valiente! ¡Más que no es que el Seguido! ¡Vámonos! ¡El Caballero de la Salsa! ¡Arboloya del Río! ¡Oye, no! ¡Oye, no! ¡Póla de la Marlita de Charmaco, Miliano! ¡El Chibuy, el Dormi! ¡El Gazo! ¡Póla de la Marlita presente! ¡Póla de la Marlita presente! ¡Para! ¡Pisa! ¡Oye, que sabe! ¡El Negro de la Marlita! ¡Chupa el fuerte! ¡Echo el ritmo! ¡Ese cabronado, ve! ¡Así es, así es! ¡Venga por favor! ¡Venga! ¡Sas, sas, sas! ¡Ahora! ¡Ven a la guerra! ¡En la guerra! ¡Ven a la guerra! ¡Ven a la guerra! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡Echo de sabor! ¡Todo lo que es la machoquita! ¡La vela! ¡La hija para la chilena! ¡Y su nombre para la lucha! ¡Saludos! ¡Toda la madrota de la foto! ¡Y tú por el siglo 2000! ¡Vada la madrota presente! ¡Dicel! 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 ¡Aventuras! ¡A la mano! ¡Dicel! 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 ¡ Otherwise! ¡Dicel! ¡Muy buenas noches! ¡Aven! ¡Netis! Gracias.